Este es un video para YouTube. Hoy es 22 de Abril y andamos en el Papi Festival. Aquí está Susy, YouTube. Allá está la Becky, Sebas. Hola Melody. Hola Melody. Hola mamá. Hola Melody. Hola Melody. Hola Melody. La luz. La luz. La luz. La luz. Bye Melody. Bye April. Bye Ailey. Bye Ailey. Melody Bye Melody Bye Ailey Bye Aquí estamos con Bikin Sufi Bikin Y Bedi Ahí se vas Miren cuantos juegos Miren que bonito Bye 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 Agárrate Javi Y aquí estoy yo Bye 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 Pacho esta en Youtube Bye 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 Besitos Bye 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 I Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y la Abby, mi mamá? ¡Ah! ¿Qué dice la toallita? ¿Cuántos meses ya? ¡Seis cabales! ¿Qué pasa? ¡A comprar comida! ¡Vamos! ¡Que la cecilla no aguanta! ¡Vamos a comer, pues! ¿Dónde vas? ¡Vamos! 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 ¡Vaya papá ya! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Hayley! ¡Hola! Como podemos ver estos padres preocupados por sus hijos que toman el raite, ahí el señor lo vemos muy afanado. Aquí la señora con... No sé si se van a subir todos, solo los bebés. Mientras que aquí tenemos... Este sería el otro lado de la moneda. Es que estamos descansando. Ajá. Bueno, otra vez voy a echar una silla para acá, a ver que hagan una parada. Estamos en YouTube. Oh, sí, una silla. ¿De aquí van a ganar de ir para el río directo, vos? Cabal. Ya me estoy hacia el agua. Vamos para mi canal, ya llevamos como 7000 suscriptores. Que se suscriban más al canal de Arnold y el mío, Victoria Villalta. Van a ver ahí cómo vivimos la familia Villalta. Cómo compartimos. Oigo un video al mes. Vamos. 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 Voy a ir a agarrar una toma. Bueno, hasta que llega este video, video corto, extrañamos a La Paz, no se porque no vimos que no vino, pero es que este viaje no fue muy planeado, pero la mayoría aquí estamos. Vemos a la esposa muy triste. Se asustaron, se asustaron. La mala vida también se asustó, la mala vida también se asustó. La rama le suban los niños, vámonos. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!